A continuación nuestra nota de impacto con nuestra compañera Mónica Balaresu. José Amigos Televidentes, el día de hoy veremos imágenes de la brutal embestida de un automóvil a un motociclista que dejó como saldo un menor fallecido y varias personas heridas. A continuación les tenemos todos los detalles, veamos. En estas imágenes captadas por una cámara de videovigilancia se observa como un auto color amarillo, según testigos, en medio de una pelea con un motorizado, impactó a toda velocidad en la parte trasera de la moto cuando circulaba sobre la avenida Central, en el Estado de México. Sin embargo el automovilista perdió el control y terminó estrellándose donde se encontraba un puesto ambulante de papas fritas y una camioneta blanca estacionada. Si bien tres jóvenes que caminaban sobre la vereda se salvaron de milagro, un menor de edad que aparentemente trabajaba con su papá en el puesto perdió la vida, mientras que el motociclista y otras cuatro personas fueron trasladadas a bordo de una ambulancia en estado grave hacia un hospital. Bien, por hoy es todo, gracias por haber estado con nosotros, un abrazo, que descansen. Como siempre amigos televidentes es un gusto haberlos acompañado, recuerden que el día de mañana nos volvemos a ver en Alerta Roja a partir de las seis y media de la tarde, aquí en TECEN donde permanentemente estamos en Alerta Roja. Buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.